De todo lo que se ha hablado aquí, tengo una expectativa. La expectativa es que si esto se lleva conjuntamente con las iglesias y también la Junta de Vecinos y también con la policía, vamos a tener algo que va a ayudar a la comunidad. Va a ayudar a todos los barrios de San Francisco de Macorís. Va a ser algo excelente, algo extraordinario.